A veces el mal viene por donde menos se piensa. A mí me lo mandó desde la tumba una cuñada que se había matado comiéndose un pan lleno de alfileres. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! Yo creo que ese hombre es víctima de un mar de ojos y esa es la peor cosa del mundo. Hay mucha envidia en este pueblo y como ustedes marchan buenamente seguro que hay alguien que les quiere más. ¿Lo has matado ni más? No le hago ni la botija y se ha dormido. No le hago ni la botija y se ha dormido. No le hago ni la botija y se ha dormido. No le hago ni la botija y se ha dormido. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¿Vas a venir a dormir? ¿Te vas a ir al médico? ¿Me vas a dar un besito ahora? ¿Sí? A ver, dame un besito. Ale, iros con Dios. Adiós, José. Y lava al niño, mujer. Pasen ustedes. Espabila, frasco. ¿Qué nos toca? ¿Qué es lo que tiene este hombre? Lo que tengo. Son ganas de curarme, maldita sea. Pues ese es el primer paso, pecador. Querer curarse. Vamos. Pasa, por favor. Siéntese. ¿Cómo se llama? Francisco. Natural de Almería, supongo. No, señor. De Gado. Un pueblo de aquí cerca. Lo conozco. Vamos a ver. ¿Qué le diole al amigo? Si le digo que todo el cuerpo me quedó corto. Eso es por la coventura, hombre. Y que no me abandona la jodía. Hay noches que tengo que meterle un palo entre los dientes. Para no morderme la lengua con las tembladeras. Hace mucho que está mal, ¿no? Por San Sebastián me vino la primera sangre, ¿verdad, Antonia? Pero la tos la tenía de mucho antes. ¿Mucha sangre? Al principio unas gotas. Ahora es cuando es mucha. La última vomitona la he echado en el viernes. Le ha puesto el pañuelo como si hubiera reventado una paloma. Le voy a aliviar a Francisco. ¿Y a curarme? Poco, poco. Si me tengo de morir, dígame usted. ¿Y quién soy yo para decir eso? Eso será lo que Dios disponga. O sea que estoy listo. Cúrale a mi hombre la tos. Que no sangre más mi frasco. Te juro por mi vida que si me haces esa merced, te regalo su pecho tallado en cera virgen. Y si no cumplo mi promesa, que mi alma se condena eternamente. Y date prisa, hijo. Porque el pobre está en las últimas. Toma. Bebe de esto. ¿Qué es? Vino cocido con hierbas. ¿Qué tal? A ganas tienes de estropear el vino. Ya verás como San Sebastián te cura. Espero yo poco de ese segundo. No lees mal de él. Estás en sus manos. Cuando se quiera algo gordo, hay que pedir algo más alto a Antonia. Yo le he ofrecido un sacrificio muy grande a Jesús del Gran Poder. Para que me devuelva la salud. ¿Qué sacrificio? Ir de penitente en la procesión del Viernes Santo. Pero, Frasco, ¿con qué fuerzas cuentas? Con los mismos que con todo él para subir al Monte Calvario. No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! Déjalo ya, Frasco. El Señor ya ha visto que tienes voluntad de agradarle. Yo he llegado hasta el final. No me quedo en el camino. Cierro de gritos. ¡Francisco! ¿Qué te pasa, Francisco? ¿Qué te ocurre? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Socorro! ¡Socorro, mi marido! ¡Por favor, ayúdese, mi marido! ¡Ayúdenme! ¡Está muy enfermo! ¿No estará muerto, Mandova? ¡No! ¡Pero se morirá tirado en la calle como un perro si usted no me ayuda a llevarle a casa! Anda, José, vamos a echarle una mano, que es la mujer del moruno. Y si guarda cuatro duros en su casa, seguro que lo reparte con estos pobrecitos, ¿verdad? ¡Socorro, por favor! La cama lo cura todo, Frasco. Ten cuidado de no despertarte y mañana amanecerás mejor. Voy a matar una velina para que te la comas tú solito, corazón mío. El señor está sordo. Háblale tú, Antonia. A mí ya no me escucho. Porque está muerto, chiquillo. Ya le dará el sábado de Gloria y verás cómo te socorre. Aquí te guardo el pañuelo, ¿eh? Duérmete. Que yo voy a despachar con esos señores. Vengan conmigo. Tenga usted, por el porte. Creo que está bien pagado. Vaya, se ha tirado usted. Y además de pagárselo, se lo agradezco. Que no le daré yo al que haga algo por mi frasco. Buenas tarascadas le estarán tirando a los médicos a esa caja. Sí, hija, sí. Hasta Almería le he llevado. ¿Y qué le han dicho? Como no le pueden curar, medias palabras. Con razón le llaman matazano a los tíos. A veces sabe más uno que no ha estudiado. La mortada tenía yo a mi madre va para cinco años. Fíjese si la daría por muerta. Desesperado estaba que mandé llamar curandero ese que le dicen... Francisco Leona. Algo he oído hablar de él. Y no todo bueno, por cierto. Pues yo digo que es un fenómeno. Porque donde habían fracasado los médicos, él triunfó. Me puso otra vez a mi madre en el mundo. ¿Me va usted a decir que lo que no pudo Dios, lo pudo el diablo? Mire usted, señora, a burro regalado no se le mire ardiente. Yo que usted lo intentaría con el tío Leona. Que va perdemos, ¿eh? No sé. Si mi marido quiere. Sí. Lo que sea que sea pronto. Yo creo que ese hombre es víctima de un mar de oro. Y esa es la peor cosa del mundo. Hay mucha envidia en este pueblo y... como ustedes marchan buenamente... seguro que hay alguien que les quiere más. Sí. Siempre hay enemigos. ¿Qué miras? ¿Es usted la mujer de que se va a morir? ¿Te manda José? Sí. La tengo que llevar al tío Leona. Sí. Pues andando. ¿Por qué no ha venido él? Está cargando agua en la fonda. Vaya, por Dios. A ver si usted me puede dar unas perrillas, ¿eh? Venga, sigue. ¿El tío Leona? Roncando ahí dentro. Señora. Asiento. Está aquí. No se enfade, mujer. El tío Leona tiene mucho desgaste y si no recupera las energías, ¿cómo nos va a curar? ¿A usted ya ha curado de algo? A mí no me ha hecho falta, gracias a Dios. A esta y también a tres cabras más. Las tenía ahojadas un chaval bizco y me las hacía abortar. A todo el que mira torcido había que sacarle los ojos para que no hiciera daño. ¿Y ya le paren? Las otras tres ya han parido, pero a esta hora no quiere macho. ¿Y cómo les quitó el mal de ojo? Mandando al bizco a tomar viento y atando a las cabras una rama de nebro en los cuernos. Va. Señora, mano de santo. �iescelor. No puede ser. Abriéndimos que está quedando. Viéndome en el noitario. ¿Para? Buenas tardes, señora. ¿Justo a pasar? Dile a tu madre que venga. Vente mañana. Vamos a sentarnos. ¿Ha traído usted la foto? Sí. Qué bien puesto tiene lo del morono. Guapo hombre, parece un jalifa. Si lo viera usted ahora, no es ni su sombra. Eso es que a alguien le ha mirado mal. ¿Todos los males van a venir del mal de ojo? En su mayoría. Se lo dice la voz de la experiencia. Hay mucho hijo de Satanás que no quiere a su prójimo. Bien. 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 Ahora hay que esperar un poco ¿Esperar a qué? A que el aceite dibuje la cara del enemigo Su marido lo verá Cuando llegue usted a su casa, le pregunta el nombre y él seguro que se lo dice Después que sepamos la gracia del malaje que les ha metido Malfario en el cuerpo Haré un conjolo, asistido por Veivanta y el moruno cobrará las fuerzas ¿Seguro? Curado ¿Estorbo? Pasa Agustina, hace un momento estábamos hablando de ti aquí Pasa y siéntate Con su permiso Tú quédate ahí Gracias a esta buena mujer me defiendo medianamente Ella me cuida la casa desde que me quedé viudo y me ayuda a los conjuros Como tiene la mitad de sangre gitana, tiene una buena disposición para la adivinanza Yo soy la madre de José, el que le ayudó a llevar a su marido a la casa Le debo tanto a este hombre que si me mandara ser su esclava yo misma me pondría a las cadenas Gracias a él estoy en el mundo de los vivos, hija mía Ya me lo comentó su hijo A veces el mal viene por donde menos se piensa A mí me lo mandó desde la tumba una cuñada Que se había matado comiéndose un pan lleno de arfileres ¿Y cómo pudo usted tener esa certeza? Todo se me reveló en un sueño Que me vino después que puso mi retrato sobre el tazón con el agua y el aceite El remedio estaba claro Había que ir al cemeterio y desenterrar la rosaria Así se llamaba mi cuñada Jesús Entre mi José y mi Julio se hizo la cosa Pero eso es una profanación Cosas peores se harían para salvar la vida de un ser querido No se escandalice, hija A la difunta no se la tocó ni un pelo Lo único que necesitaba yo para conjurar el mal Eran siete clavos de la tauta ¿Los clavos para qué? Para ponerlos a macerar en una jarra con agua y vinagre Tres noches a la luz de la luna en el cementerio ¿Me sanó con eso? Digo Según me iba entrando el agua por el gaznate Me iba sintiendo resucitado Oh, esto se pone difícil ¿Qué se ve? Este hombre va a estar en Telmo de veras No sale figura humana Mire, mire Entonces no es mal de ojo ¿Y no puede usted hacer nada para ayudar a mi marido? Tengo que verle para saberlo Es que... No le he dicho que venía aquí Pues si quiere que haga algo por él Necesito verle Que sea esta noche Así le voy poniendo en antecedentes Pues hasta después Esta pichona cae, Paco Gracias a tu labia, morena No me sobes ¿Qué puede entrar, Julito? ¿Qué sabe ese gilio? En el asunto, carnal, más que muchos Que presumen de tener los cinco sentidos ¿Tú crees, Agustina? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡La tía se me ha dado una perrica! Pues ahora vamos a ver si le sacamos los duros ¡Ay, sí! Lo tío tiene remedio, hombre Levanta ese ánimo ¿Lo ves, Frasco? El tío Leona te va a curar Pero tiene que seguir mis instrucciones al pie de la letra Y sin chistar Faltaría más Tiene que beberse la sangre de un niño sano Recién salida de su cuerpo para que esté caliente Apenas bebida la sangre Te pondrá sobre el pecho Unos emplastos con las mantecas de la criatura Y han de estaros valientes cuando te las pongas Porque si no, no harán su efecto benéfico Verás entonces como enseguida te curas Tú no hables, Frasco Que te excitas Es así como piensa usted curar a mi marido Cachocafri Cuanto la necesidad obliga No hay otro remedio Pues vaya un remedio más criminal Te advierto que esto no me lo he inventado yo Lo hacían los cartagineses Los romanos y los moros ¿Por qué no lo debemos hacer nosotros los cristianos? ¡Antonia! No te excites, Frasco Que te va a venir la sangre Ahora mismo se van estos señores ¡No, no, se opta, Flora, mujer! ¡Cabile, que vale más la vida de un hombre Que la de un imberbe sin sentido! Eso no es cuestión mía ¡Antonia! Váyanse Les mandaré algún dinero por las molestias Que me curen Quiero que me curen Que me curen ¡Pero, Frasco! ¿Vos queréis? ¡Frasco, por favor! Por favor, Frasco, por favor ¡Por favor, por favor, por favor! Pues que sea Y que Dios nos perdone Mira usted aquel que hermoso está Es muy chico Pues mejor, contra más chico menos que ratará Ese tiene menos sangre que una lagartija Ha dicho a tío Leona que es más grande Mira, Julio, qué bien lo ha entendido A ese infelice le pasa la tontera cuando hay dinero por medio Ya lo lleva donde está José Y en cuanto lo tengan en el saco metido Le sube al carro Y le tapas bien la boca para que no chiste No chiste nada ¡Rafa! ¿Dónde ibas de ser del tonto? Esa tía nos ha jodido ¡Me va a dar una perrilla! ¡Suba a casa, ladrón! ¡A ver si te vas a trabajar, zángano! ¡Deja en paz a los chiquillos! ¡Azuzame un flamenca con este probo inocente! A la Guardia Civil lo voy a adelantar como le vea rondando a los chiquillos El que avisa lo ha traído ¡Vamos a tomar bien todo! Vamos a por el línea de las cuevas No me gusta mucho ese terreno, hay que pasar el río A la hora de la siesta no hay nadie en la calle ¿Y los padres? Andan de jorraleros, de largo donal Vuelven a nuestros tíos Vamos a ver si lo cogemos ¡Vamos a ver si lo cogemos ¡Viva! ¡Viva! ¡Pero cercarlo, Julio! Parece que no hay moros Voy a mirarme a por ahí ¿Dónde llora ese crío? Voy a ver Calla, Marranillo Que me buscas la ruina ¿Qué quiere usted? Nada Iba de camino y oí llorar al niño Hasta que no venga mi madre y le dé la teta no se va a callar Pobrecito Le voy a dar yo una poca Que también estoy criando a otro caporal igual ¿Y dónde anda la gente? Están todos a jornal Si uno tuviera que mirar por mi hermano Ya andaría en el cáñamo trabajando Hoy vas a tomar ración doble, torero Pero bueno, ¿qué haces? Anda, hermoso Llévalo un poco de agua a mi madre Está ahí fuera en la carreta Date prisa, chiquilla ¡Qué fresquita! Llévasela a mi hijo Para que la pruebe ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué has hecho? Ni mal, lo han matado No le da con la botija y se ha dormido Venga, Julio, mételo en el saco Y ten cuidado de que no abra el pico No, píjala ¡Viva! ¿Ha traído usted los tres mil reales? Toma Guarda el dinero Lo contaremos luego Adentro Usted quédese de sentinela por si asoma a alguien ¿Quién va a venir? No se sabe Hay que andar con mucho ojo Aquí cuando menos falta hace se presenta un pastor Era ese, chiquillo ¡Ah! 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 ¡Aaah! 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 ¡Cuánta fatiga! ¡Para nada! ¡Pobre hijo! ¿Habéis mirado los pozos de la mina? Más de una vez. No hay ni rastro del chico por ninguna parte. ¡Ay, qué lástima de madre! Ha vuelto a hablar con el cabo. Vamos. ¿Y mi Bernardo? ¿Lo habéis encontrado? No, pero no desespere, mujer. ¿Cómo no lo tengo de desesperar? Mi hijo no se ha perdido. Conoce el terreno como la palma de su mano. A mi Bernardo se lo han llevado. ¿Pero quién se lo va a llevar? ¿Para qué? ¿Tenéis dinero? Ni un chavo. Entonces no penes, María. Seguro que no te lo han ratado. Yo le digo que ese no deja solo a su hermanico. Lo han arrancado de su lado. ¡Se lo han llevado! ¡Me lo han robado! Mira usted que el corazón de una madre no se equivoca nunca. Que os releven si fuentes y galán. Dentro de un par de horas salid también vosotros. ¡Va acá! Llévate de aquí a esta pobre mujer y que coma algo. André, hija. Ven conmigo. Ese Julio, el tonto, anda todo el día acechando a los muchachos. Desde luego con intenciones malignas. En esa familia tienen todos muy mala sangre. A mi Rafi se lo quiso llevar engañándole con una perrilla. Sabe Dios lo que pensaría hacer con la pobre criatura. ¿Dónde vive ese Julio? Fuera de los límites de gado. En la cortijada de Araújo. ¿Dónde está la casa de la Agustina? Allá. ¡Ay, la Virgen! ¡Los civiles! Como abras la boca te capo, Julio. ¡Jurao! A mi costa te has comprado el mantón. De lo mío. Y mi madre, la medalla y los botines. Y José, el caballo y la manta. De lo mío. Y el tío León a la pareja de guarro. ¿Tú tienes lo tuyo? Yo no tengo nada. Mi parte es la más chica. Ya veremos si al final no me quedo con todo. ¿Qué se les ofrece? Con permiso. ¿Quién es ese mozo? Mi cuñado. ¿Ha hecho algo malo? ¿Hay más gente en la casa? Mi marido y mi suegra andan a la trapería por la sierra. ¿Y tu cuñado no tiene taco? Este, este no sirve para nada. Es un pobre inocente sin luces. De hombre solo tiene la presencia. Ayer persiguiendo a una pollada de perdiz, vi un muerto. Llévanos a verlo. Le va a distraer de su camino para nada. Siempre anda con esas locuras. Se inventa cada cosa el ladrón. Vamos. Vamos. El chico está allí, en el barranco. Debajo de aquella piedra gorda, que hay. El chico está allí. Aquí está. Yo no he hecho nada, ¿eh? Ha sido el tío Leona. ¿Han ido a buscar a Francisco Ortega? No se le ha podido traer porque no se tiene en pie. Se está muriendo. Cifuentes se ha quedado con él. Francisco Leona, ¡levántese! Así fue como el curanderismo criminal y la brujería se unieron en las espesas nieblas de la ignorancia de las gentes crédulas y malvadas para producir un crimen tan horrendo como repugnante. La detención de los asesinos de Gádor dio origen a la leyenda del Sacamantecas. Lo cantaron en las ferias rurales los ciegos de varias generaciones y la amenaza de ese ser terrorífico se cernió sobre los sueños de los niños españoles durante mucho tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!